Aitana Se me fue la lisa, después de segura Aitana, la maricotana Aitana, la maricotana Yo salí a pescar una noche clara Se me fue la lisa, después de agarrada Aitana, la maricotana Aitana, la maricotana Aitana, la maricotana Aitana, la maricotana La maricotana, la maricotana No la bailo yo, la maricotana No la bailo yo, la bailo una vieja Y se derrencó, la bailo una vieja Y se derrencó Aitana, la maricotana Aitana, la maricotana Aitana, la maricotana Yo salí a pescar una noche oscura Yo salí a pescar una noche oscura Se me fue la lisa, después de segura Se me fue la lisa, después de segura Aitana, la maricotana 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 No la bailo yo, la mariscutana No la bailo yo, la bailo una vieja Y se derrencó, la bailo una vieja Y se derrencó, ay, tanam La mariscutana, ay, tanam La mariscutana ¡Qué bueno! La mariscutana